El trabajo de la comisión va a ser determinar si el subsecretario del interior tenía o no conocimiento del pago de sobreprecios. Lo importante es que acá hay responsabilidades penales que tienen que determinar los tribunales de justicia. El señor Felipe Baeza declaró en sede judicial en ese marco y hay responsabilidades políticas que tiene que determinar esta comisión investigadora.